A ver echate algo pues, para calentar aquí yo Ale. Me dio nervioso porque no hacemos una serenata pariente, ¿me entiendes? Echate algo a ver pues, más acá vale, que suega pues, hay que ensayar algo. Una acapella, una acapella, una acapella, dale, dale, así nomás a ver que sale, nomás estoy calentando, así a ver que sale. Yo tengo un aca, yo tengo un aca, yo tengo un aca y me la paso todo el día, puesto para las averías, si te pillo está calo. Es que un tambor y dos tetas tengo, y como suena cuando lo prendo, suena placata, 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 placata y se cayó. No me arrosca porque tengo un aca, y los que hablan mierda, nunca la sacan, placata, placata, siempre la tengo seca inmediata, por si alguno se me escapa a la pieza, esta es la butaca. Yeah, te dan canon como a Robinson Cuando salgo de misión yo le doy a los que son Te taca, solo viene una edición Si te pillo en el mesón, es tremendo notición Te, te, te caíste, te, te, te Estábamos pelándote y te acoté Te estaba recibiendo y te guayaste Te dije que estamos en guerra y te dormiste Como Marachillo te pillo donde sea Allá en la O, o aquel la brea Él acá en la mano y lo cepillo en la correa Te cepillo donde te pilles porque si no me chotea Yo tengo un haka, yo tengo un haka Yo tengo un haka y me la paso todo el día Puesto pa' las averías y te pillo te acaloro Es que un tambor y dos tetas tengo Y como suena cuando lo prendo Suena placa, ta, 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 placa Y se cayó Tiene dos tetas pa' meterte ciento y pico El que me mencione se las pongo en el hocico Yo no hago chavo de los ocho y te quico Yo trabajo entero milloneta en Puerto Rico El haka suena placa, ta, y tu corío donde estaba Ha sido un pena mitad y se fueron más de la mitad Andamos por la pista, está echando de la lista Si te da una despista, es una puesta y una quita Y te aceptamos bombeao' El F sigo siendo yo, aquí no ha cambiao' No saques la mano porque te vas como un bia'o A mí nadie me huiré, a yo siempre ando chambeao' Tete, tete, caíte, teta Estábamos velándote y te acoté Te estaba recibiendo y te guayaste Te dije que estamos en guerra y te dormiste Yo tengo un haka, yo tengo un haka Yo tengo un haka y me la paso todo el día Puesto pa' las averías y te pillo da calor Es con tambor y dos tetas tengo Y cómo suena cuando lo prendo Suena placa, ta, placa, ta, placa, 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 placa Te caíte, te caíte, te guayaste, te dormiste, yo tengo un aca.